¿Qué es la Asignación Universal por Hijo? Entonces, de modo natural, como consecuencia, que se recuperan a la mesa familiar. Soberanía alimentaria, las cocinas, para que las madres puedan cocinar en su propia casa de modo digno. Y este es un programa en el cual tiene especial interés Alicia Kinner. La patria somos todos, la patria somos todos. Gracias.